Apuesto a que todos escucharon acerca de la película de DreamWorks 2004, Shark Tale. Me encantaba mucho la película cuando era niño. Todavía lo hago tuvo algunos momentos tristes y divertidos. Es una buena película aunque hubo una escena eliminada de la película que casi arruinó mi infancia. Era el 1 de octubre de 2022. Un año antes del 19 aniversario de Shark Tale. Estaba viendo el sitio web de DreamWorks sobre sus proyectos de 1998-2007. No mucho después, recibí una notificación por correo de DreamWorks. Abrí el correo y decía. Hola, fanático de DreamWorks de Estados Unidos. Nos gustaría mostrarles la versión eliminada de la escena inicial de Shark Tale, ya que preferimos no lanzarla al público. La persona que lo hizo fue la misma persona que hizo la versión eliminada de la llegada de Sid de Fluxed Away y el final alternativo de Madagascar, solo que se hizo pasar por un hombre al azar. Después de verlo, por favor no lo exhiba en ninguna parte. Míralo bajo tu propio riesgo. Estaba confundido, pero sorprendido. Acabo de recibir otro correo electrónico de DreamWorks. La primera vez que obtuve uno de ellos fue cuando me dieron la versión eliminada de la llegada de Sid de Fluxed Away y el final alternativo de Madagascar. Descargué el archivo y finalmente se guardó en mi computadora portátil. Su nombre de archivo era Shark Tale Openings Cinebetamov. Entonces, ¿una versión eliminada del comienzo de Shark Tale, eh? Pensé dentro de mí. Señal de advertencia de Shark Tale PNG la pantalla de advertencia antes de que comenzara el video. Abrí el archivo. Pero antes de que jugara, tenía una advertencia. Estas siguientes imágenes eliminadas y luego modificadas de Shark Tale que están a punto de ver no son para los débiles de corazón. Se recomienda la discreción del espectador. Me puse ansiosa después de leerlo. Aquí va la rareza de nuevo. El metraje comenzó con el logotipo de DreamWorks Animation SKG de 2004. El chico de la luna luego balanceó la caña de pescar. El gusano gritó y aterrizó en el agua. El gusano aún estaba bajo el agua, contuvo la respiración y miró a su alrededor para ver qué sucedía. Lenny detrás del gusano PNG Lenny demente nadando detrás del gusano. En ese momento, Lenny, uno de los tiburones de la película, salió nadando de detrás del gusano. Y, oh Dios, parecía enloquecido. Estaba todo manchado de sangre, tenía cicatrices por todo el cuerpo, sus ojos eran negros y sus pupilas estaban rojas. Suena el tema de tiburón. De repente, el gusano miró a Lenny, que nadaba hacia él. El gusano gritó en un tono ahogado. En lugar de Lenny mostró los dientes, miró al gusano. El gusano se dio la vuelta para ver a Lenny. Beagle Lenny se había vuelto muy aterrador. Dijo Lenny, haciendo referencia a la recreación perdida de la pasantía de la apertura de Monsters, Incorporated. Que encontró Rohan. El gusano se alejó nadando, mientras Lenny lo perseguía. Lenny estuvo a punto de matar al gusano. PNG Lenny demente estuvo a punto de matar al gusano. Se cortó a la escena donde el gusano llegó al callejón sin salida. Te voy a matar, pequeño. Lenny gritó. El gusano volvió a gritar, pero fue ahogado bajo el agua. Lenny mutiló al gusano, que se volvió negro. El gusano gritó con un fuerte tono ahogado. El grito del chico fue muy fuerte. Comencé a sentir una sensación de ardor en los oídos. Me tapé los oídos con fuerza, pero empezaron a sangrar de nuevo. La sangre comenzó a imprimirse en mis oídos una vez que los destapé. La muerte del gusano PNG El cadáver del gusano. Mostraba el cadáver del gusano. Tiene la boca y los ojos negros y huecos. Tenía una cicatriz en la cuenca del ojo. Oh, mierda, murmuré. En ese momento, mostró la escena como se muestra en la película final. Lenny seguía siendo normal. Hola, soy Lenny. Él dijo. El gusano se asustó cuando Lenny lo despertó. Lenny. Frankie dijo, fuera de la pantalla. Ya voy, Frankie. Lenny dijo, mientras arreglaba la cola del gusano. La escena terminó en la escena donde el gusano nadó. Una vez que terminó el expediente, me limpié la sangre de los químpanos, descansé afuera durante 5 minutos y bebí un vaso de agua para curarme. Fui al baño y vomité en el inodoro. Después de vomitar, fui a borrar el archivo de mi computadora portátil, ya que DreamWorks no quería que se proyectara en público. Luego, tuve pesadillas sobre Lenny persiguiéndome y luego fui mutilado de la misma manera que el gusano. Cada noche que duermo en la cama, tengo la sensación de que alguien me está mirando, desde mi armario.